Los estudiantes del Liceo Orsilia Pepín en esta ciudad de San Francisco de Macorís protestaron este jueves por falta de dos profesores. Así lo confirmó la dirección de dicho centro educativo. Bueno, en ese caso, los estudiantes que paterizan a los grupos estudiantiles, ahora mismo nos faltan dos docentes, uno de educación física, que se ha solicitado y todavía no ha sido enviado. Entonces ellos no están recibiendo clases de esa asesinatura por ese hecho. Las manifestaciones son por falta de dos profesores, educación física y matemáticas que tenemos ahora mismo la maestra de tercer grado, en licencia médica, por una cirugía que se le aplicó. Entonces se ha solicitado, pero todavía no han llegado sus maestros. Entonces ya esperamos que a partir de mañana sus maestros estén aquí. Los diturbios que se originaron a tempranas horas de este jueves fueron enfrentados por los moradores de ese lugar, quienes aseguran no aguantan más la situación. y responsabilizan a las autoridades de dicho liceo de lo que pueda ocurrir. Ya es que no es fácil, óyeme, ese tiene dura hasta dos semanas para uno quitárselo. Oye, ve a ver cómo está la viejita mía que tiene 102 años, con trancar de aquí, trancar. Ya uno está alto de decirle las cosas a ellos. Vamos a ser protestas, pero vamos a ser la pacífica. Los otros días ellos estaban jugando pelota que nosotros hicimos, le mandamos un faldo de agua. Pero esa quemadera de bombas, tierra de la piedra, tiene a uno alto ya. Entonces ninguno da la cara, todo el mundo huyendo, ninguno son dirigentes, todo el mundo es encapuchado. Entonces, ¿qué dirigentes me están hablando aquí? Si son dirigentes. Que vengan y hablen y dialoguen con la gente. Lo mismo, Blas, esto es un arretreo. O sea, acá ahí se tiene, Blas, y dura hasta un mes, y él se tiene todos los días limpiando, limpiando y agua y agua. Y esto es que caballo, esto es caballo, pero nosotros somos un cobardes. Aquí no hay hombres, coño, que salgan a hacer el freno, son todos delincuentes, son todos delincuentes, rompados. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.